Habitantes del barrio Pozo 7, Villareles y otros sectores del nororiente de Barranca Bermeja se encuentran realizando protestas pacíficas en comunidad para la adecuación del puente que conduce al barrio Miraflores. Por el asunto de la problemática, porque es que se llena de agua cuando llueve, entonces aquí la vía que va aquí al puente elevado está muy estrecha, entonces se necesita que la abran un poco para que cuando llueve el agua salga. Necesitamos que solucionen el problema, porque hay mucha gente afectada para arriba. Me preocupa sinceramente es el perjuicio que le hacen a los demás, a los que no tienen nada que ver. Yo me gustaría que se hagan eso, pero van a la alcaldía y perjudiquen allá a los concejales, a la alcaldía, a la clase política, a los que manejan aquí los hilos. Según los habitantes, no reabrirán el puente hasta que la administración distrital haga un pronunciamiento frente a las adecuaciones del puente y del bus culver de la zona. Me veo afectado porque este es un paso obligatorio para los otros sectores del nororiente, entonces hacer un retorno implica devolverse muy lejos. Allá hay muchos daños, según lo que me han contado allá, también hay muchas familias afectadas, han perdido cosas, como neveras y todo eso. Con estas protestas se han visto afectados los conductores, empresarios y la comunidad que transita por la vía a raíz de este cierre que no ha permitido el paso normal de los ciudadanos.